Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca ZT, el modelo es el Z899VL Obviamente este procedimiento es muy compatible para todos los teléfonos de esta misma marca, de diferente modelo Quiero decirles que el formatear significa borrarlo completamente y dejarlo a su estado de fábrica, es decir a valores predeterminados También pueden aplicar este procedimiento para corregir muchas fallas que en ocasiones se provocan en su teléfono Ya que todo se restablecerá a valores de fábrica Quiero decirles que este procedimiento borrará todo, excepto la cuenta de Google Si ustedes le han vinculado una cuenta de Google a su dispositivo o teléfono, el teléfono en su debido tiempo se los va a pedir Bueno, continuamos con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen Sin soltarlo, enseguida presionamos el botón de encendido, sin soltar Cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón, aparece este pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido o power Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido o power Y comenzará el formato del teléfono Listo, ahora bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido o power Listo gente Si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden darle un like al video Asimismo les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima Saludos a todos y hasta la próxima